La clínica de tenis Nos anotamos que habíamos preparado esta plaqueta que tenemos acá Romina Pesteguía nos confirmaba que teníamos que estar al lado del escenario media hora antes del evento Subieron políticos, subieron profesores, subieron poetas también de pergamino Nosotros no Subieron todos menos nosotros Claro, acá está la plaqueta, lo estamos viendo No sabemos por qué hasta el día de hoy no nos dejaron subir al escenario Pero hoy, 11 años después, le vamos a entregar la plaqueta a Paola Suárez No es cualquiera de este lado Pará, ¿a quién le importa la plaqueta? Pará Tranquilo Fantino Fue una verdadera fiesta lo que se vivió el último sábado y el domingo En el club de viajantes Paola Suárez En nuestra ciudad, una clínica de tenis Un montón de chicos La familia entera Disfrutando de una número uno Un cheteño en la cabeza Correcto Y estamos en un partido de tenis Escuchame, ¿un solo jugador? Y se me cayó la... ¿Vos tenés un solo jugador? Se cayó la jugadora Se cayó, se cayó Es que me saqué la foto con Paola Suárez Ah, muy bien ¡Dani! ¿Ya estás bien? Dani, ¿susán viniste a Pasa Música, no? No, no, vine a... entendemos algunas cosas sobre este tema Un jugador más conocido en la época Buenadez como Auto Nuevo ¿Por qué Auto Nuevo? Porque no tiene ningún golpe ¡Lisandro! De que Paola planteó esta iniciativa Y no podíamos no tenerla A nuestra hija pródiga Una de nuestras hijas pródigas De nuestra ciudad Que no podíamos no tenerla Con la clínica de tenis acá Y la verdad que es el ejemplo del esfuerzo y sacrificio Y de que cuando está La gana, la vocación, la disciplina El esfuerzo y el sacrificio Se llega Se llega En el tenis Se llega en el fútbol O se llega en cualquier otra Profesión o vocación que uno Para Así que Para mí es Es un ejemplo de vida La mejor imagen de la tarde Sin duda Paola junto a los chicos En la clínica de tenis Esto fue el sábado y el domingo En el club viajantes Una iniciativa En Pergamino De Lisandro Gormioni Un chupón de Tati Un chupón de Tati Leticia Ni para radio Ni para televisión Ni para radio Ni para televisión ¿Es invitada de honor? No Es invitada de honor Ahora le invitamos Ahora le invitamos Quedan dos funciones Pero no me van a agregar ninguna función Antes del fin de año Sí, fue un éxito Así que tengo ganas Tengo ganas de reponer Pero vamos a ver Es un elenco muy grande Es un elenco grande Estamos bailando Tati Dale 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 ¡Pará! ¡11 años pasaron! ¡Pará! Volvemos a Viajantes, volvemos a Paola Suárez y la clínica de tenis. Esto ocurrió este fin de semana. ¿En calidad de qué viniste a acompañar a Paola Suárez? ¿Residente de Cruz Gimnasia, director del Ciudadano o futuro integrante de la lista? ¿Viste como en la calle? ¿De la lista de...? ¿Qué tengo que decir? ¿En calidad de qué viniste a ver a...? Fue presidente de Cruz Gimnasia para ver a nuestras hijas de Cruz Gimnasia, a Paola Suárez, a Paola Suárez, a Paola Suárez, a Paola Suárez. No sos bajista, tampoco sos árabe. ¿Cuánto medís? ¿Cuánto medís? 1.800... 1.66 metros. ¿Porque estás midiendo bien? Más miedo importante. El campeón tenemos al marido de Paola Tabao derrubando el cuadro. Esto pertenece al Museo del Puerto de Pergamino. Me lo acaban de decir. La verdad es que... Bueno es un orgullo, que pueda... Que la gente también pueda saber un poco de lo que ella hizo en su carrera. Que seguramente muchos lo sabrán pero por ahí Los que son muy chicos, como algunos de los que no hay aquí, quizá no lo sepan tanto y, bueno, la verdad que son imágenes muy emocionantes, ¿no? Porque detrás de eso hay mucho trabajo y mucho sacrificio, así que muy contento de poder verlo. ¿Es la primera vez que visitas a los míos o no? No, vine varias veces. ¿Eh? Sí, sí. ¿Dónde conociste a Pablo Suárez? ¿En qué momento? Lejos. ¿Cómo fue el momento? Lejos, en Dubái, en el Piratos Árabes. ¿En Dubái? Sí. ¿O has tirado el tenis? No, no estoy ligado al tenis. ¿Ah, no? No, no, no. Pero yo estaba allí por trabajo y ella estaba para jugar el torneo, o sea, trabajando también. Y, bueno, ahí nos conocimos. Ahí empezó esta rotación. Ahí empezó el peloteo. Exactamente, exactamente. Y ahora estamos en pleno partido. ¿Qué fue lo que más te impactó, lo que te enamoró de Paola? Bueno, todo, pero aparte de que me parece que es muy guapa, pues evidentemente la clase de persona que es, los valores que tiene y... Y... Bueno, eso. La clase de persona que es, que la verdad que te cautiva desde el primer momento. Y conmigo también lo hizo. Ya tienen un bebé, ¿no? Tenemos un niño... ¿Está acá en Pergamino? ¿Lo trajeron? Sí, sí, está aquí. Tenemos un niño de un año y un mes que se llama Álvaro y que... Ese sí que es la primera vez que visita Pergamino. ¿Es de hablarte, Paola, de Pergamino? Cuando vos la conociste, te hablaba, te decía, yo soy de Pergamino, mi ciudad es esta, está ubicada acá. Por supuesto. ¿Y te habla constantemente? Sí, 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 ella Pergamino lo lleva en el corazón, lo tiene muy presente siempre y la verdad que si no venimos más es porque muchas veces nos falta tiempo, pero ella me habla mucho. De hecho, este fin de semana nos acompañaron unos amigos y ella quería ir a enseñarles, bueno, el club donde vivía y donde trabajaban sus papás y, bueno, hay varios lugares donde ella pasó su infancia. Se viene la conferencia de prensa con los medios de Pergamino. Gracias por venir a todos los medios. La verdad que para mí, cada vez que vuelvo, cada vez que estoy acá, me encanta, ¿no? Se me hace, primero, que me trae muchísimos recuerdos y, segundo, que, bueno, que más que venir acá y poder compartir con la gente de Pergamino todas las cosas que me ha dado del tenis y más de recibir este cariño. Ahí está Paola Suárez firmando el banner del Museo del Deporte en Pergamino. Impactada quedó Paola con este banner que refleja toda su historia, en pocas palabras, contundentes y con las mejores imágenes. ¡Atención! ¿Qué es esto? Lissandro Bormioli en la cancha de tenis. ¿A quién va a enfrentar? ¡Al Rafa Nadal! ¡Muy fuerte, muy fuerte! Silencio, por favor. ¡Fantástico el tanto de Lissandro! Lo movió para un lado, el Rafa lo movió para el otro, lo hizo caer al piso. ¡No lo puede creer el Rafa! ¡Qué buen tanto le hizo Lissandro! Él lo hizo caer al piso, ¿es verdad? Y ahí se saludan. Le ponemos fin a esta payasada. Vamos a ver ahora cómo Del Valle le entrega la placa. ¡Otra vez con la placa! No, pero creo que es algo importante. ¡Pero para! ¿Quién le importa? ¡Del Valle, para! Lo que pasa es que no sabe dónde meter la placa el tío. ¡Para! Bueno, que se la meta bien adentro. ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¿Otra vez? A mí me la interesa de darte esto en el cinema, pero la vida está ¿verdad? Ajá. Y no me dejaron. No sé por qué. Hoy te lo dejo. ¿Vale? ¿Llegó? ¿Llegó? Sí, llegó, llegó. Después de 11 años. ¿Llegó? Sí, llegó. Llegó. Después de 11 años. ¡Está! ¡Está contento para que le dame la placa! ¡Basta! Y ahí estamos viendo una imagen en la pantalla de cuando alguna vez fuiste a la radio, a Radio Lacer a grabar casetas. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que seleccionaste canciones de Arjona y de Celine Dion. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, 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 me reacuerdo. Que te acompañaron en aquellos viajes que eran difíciles aquellos momentos, ¿no? Totalmente, totalmente. Eran momentos dificilísimos aquellos. A mí me gusta recordar eso como el momento más importante de tu carrera siempre. Porque estaba en el momento de decidir si Paola Suárez seguía con el tenis o no. Totalmente, sí. Y fue en el año 96. Sí, sí, sí. Y creo que fue el partido más difícil tuyo de tu carrera. Sí, totalmente, fue un momento crítico eso. Bueno, por suerte las cosas se dieron desde que pudiera seguir y ahora, nada, disfrutando de lo que se hizo. En los dos libros me había olvidado, en los dos estás vos, mi grabador y yo, que me hizo mi viejo. Y este es Cada Loco con su tema. En los dos libros estás, así que me vayan disfrutando. Y acá hay muchas cosas del pergamino, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo. Dale, gracias. Álvaro. Hola, Álvaro. Te gusta la cámara, ¿eh? Sí, me gusta. Caminamos bastante junto a Paola Suárez en toda su carrera y junto a Radio Láser. La acompañamos a Brasil, a España, a París. La vimos abajo, la vimos arriba, la vimos en momentos alegres y momentos tristes. Nosotros con nuestro grabador, llevándole la palabra de ella a la gente. Y ella llevó su tenis a lo más alto y llevó el nombre de Pergamino también. A la cima del tenis mundial, donde pisaba Paola, ella decía, vengo de una ciudad que se llama Pergamino. Y hasta podemos darnos el lujo en Radio Láser de decir que fuimos los únicos a lo largo de toda su carrera de acompañarla a distintos torneos internacionales. Y valga la buena vanidad, en este caso, porque lo hacíamos periodísticamente hablando, pero había mucho desentimiento porque queríamos hacerle sentir el calor de Pergamino, de su ciudad en todos esos momentos. Y aunque en aquel 2004, cuando Paola ya era la número uno y le hacían el homenaje en Cinema Pergamino, y nosotros nos quedábamos ahí con la plaqueta en la mano, sentíamos que en realidad no necesitábamos entregarle ninguna plaqueta. El homenaje ya se lo habíamos hecho a lo largo de toda su carrera. Pero como sentimos también que nos habíamos quedado corto, hasta le hicimos un tema, una canción a través del programa El Show de Bruno Bottini, el peor cantante de todos los tiempos, que emitíamos por FM Láser. Hicimos este temazo para la negra, ¿Cómo te quiero, Paola? Es lo que pedía Cristian Pereira hoy y es lo que compartimos para cerrar este especial de Paola Suárez en 100% Pergamino. De chiquita juntaba pelotitas y la gloria a su vida iba a llegar, con trabajo, esfuerzo y sacrificio, y un talento que nadie puede negar. De familia sencilla y laboriosa, nuestra poli nació para ganar. Cuando la veo sacar con su raqueta, me emociono y me dan ganas de gritar. ¿Cómo te quiero, Paola? Yo te quiero de verdad. Jugando en doble Sosora Naciste para ganar. ¿Cómo te quiero, Paola? Yo te quiero de verdad. Jugando en doble Sosora Naciste para ganar. Es nacida en pergamino y es humilde Y su simpleza sé que nunca va a cambiar Yo la vi empezar de abajo y ya soñaba Que Paola sea un orgullo nacional Por su corazón sensible y por humana La toalla una vez quiso tirar Y cuando el tren de la gloria se marchaba Con coraje y garra lo pudo alcanzar. ¿Cómo te quiero, Paola? Yo te quiero de verdad Jugando en doble Sosora Naciste para ganar. ¿Cómo te quiero, Paola? Yo te quiero de verdad Por pergamino te canto En nombre de tu ciudad Por pergamino te canto En nombre de mi ciudad En nombre de tu ciudad Si te enterra No canto No canto No Bien A Que No Como te quiero, Paola Se abuses Ab abandono En nombre Si te República